Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Mucha atención porque el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio inicio a la estrategia Universidades de Paz, la cual pretende llevar calidad educativa a las regiones con conflicto en el país. Escuchemos al presidente. Vamos a acabar de apagar las cenizas de la guerra, llevando los mejores programas universitarios a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto armado. En los primeros dos años, las universidades irán a los territorios, así como lo oyen, irán a los territorios para que los jóvenes no tengan la necesidad de desplazarse y en los siguientes años terminarán sus estudios en las sedes principales de las instituciones. Bueno, y este programa beneficiará a más de mil estudiantes y se realizará en convenio con siete universidades del país, específicamente para los programas de ingeniería. Esto dijo la ministra de Educación, Gina Parodi. Necesitamos que en las zonas donde ha habido conflicto, a las zonas donde no ha llegado la oportunidad de la educación superior, comience a llegar la educación superior de la mejor calidad y comience a llegar con un programa que el país necesita, que son las ingenierías. Cuando ya van a las universidades, cuando salen de su zona, en el tercer año, ellos tienen un apoyo de sostenimiento para que puedan vivir en un sitio alejado del que nacieron o del cual viven. Los interesados deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación del 4 al 14 de agosto y haber presentado las pruebas a ver después de 2014. Desde Bogotá, informa Paula Osorio.